Héctor Frank, ¿cómo nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir de una manera positiva, alegre, porque tenemos cinco noticias muy positivas que nos van a ayudar a finalizar esta semana como Dios manda. A ver, vamos viendo. Primero nos vamos a ir de viaje hasta Estados Unidos porque un nuevo test médico a través de la saliva podría prevenir el cáncer de próstata. En Reino Unido, un exitoso, el primer implante artificial de córnea se realizó a un paciente de 91 años de edad que recuperó la vista. En México, una mujer policía gana con decoración por amamentar a un niño huérfano durante dos días. En el estado de Sinaloa, en Culiacán precisamente, regalan 400 árboles para ser plantados por el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en Sinaloa nuevamente, pero más al sur, en Mazatlán, rescatan a 27 perros que se encontraban en completo abandono y desnutrición. Hasta aquí están cinco noticias positivas que me da mucho gusto, Lupita, que fueron tres de México y dos de Sinaloa. Muy buenas noticias. Oye, y lo de los perritos que ya tenían bastante tiempo denunciando, ¿no? Y que no hacían caso a las autoridades hasta que ahora sí, 27 perritos en muy malas condiciones que fueron rescatados. Esperemos y que a partir de ahora les cambie la vida a estos animalitos. Yo creo que sí, porque ya se tienen que poner bien y entonces entrar en un proceso de adopciones. Exactamente. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Y también hacer conciencia que si ya tenemos esos perritos en casa, ahorita que está haciendo calor, tocando tema del clima, pues cuidarlos. Cuidarlos muy bien y cuidarnos nosotros también. Ya nos vamos, nos vemos el próximo lunes. Gracias por su atención a nombre de todo el equipo. Disfrute el fin de semana. Cuídese mucho.